En 1988, Irmeréndira Sandoval cursaba el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Tenía 16 años y, como muchos de los que nacimos en 1972, encontró en el fraude electoral que ese año llevó a Carlos Salinas al poder, una causa para lanzarse a la protesta política. El PRI se resistía a dejar el gobierno, el sistema se había caído, el fraude era evidente y el Frente Democrático Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas señalaba a un responsable, Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid y presidente de la Comisión Federal Electoral. Como la mayoría de los que pertenecemos a esa generación, Irmeréndira entró a la universidad con la idea clara de que Bartlett había sido el principal artífice del fraude. El funcionario de hierro que, como lo describe Cuauhtémoc Cárdenas en sus memorias sobre Mis Pasos, publicada en el año 2010, trató los reclamos de la oposición con frialdad e indiferencia. El personaje siniestro que, aquella noche del 6 de julio de 1988, cuando recibió en el Salón Juárez de Gobernación a Cárdenas, a Rosario Ibarra y a Manuel Cloutier, se limitó a cumplir el trámite de escuchar el llamado a la legalidad hecho por las fuerzas políticas. Durante toda la lectura del documento, Manuel Bartlett mantuvo el gesto más adusto que de costumbre. Escuchó y, de hecho, nada dijo en respuesta, narra Cárdenas en sus memorias. Bartlett había sido secretario de Gobernación durante toda la administración de Miguel de la Madrid, el sexenio de los asesinatos del periodista Manuel Buendía en 1984 y de la gente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985. El gobierno, que fue rebasado por la sociedad civil durante los sismos de 1985 y que nunca aclaró a dónde fueron a parar millones de dólares de ayuda internacional. La época del priismo represor y tramposo, de la compra descarada del voto y de los fraudes políticos. Después del fraude, Carlos Salinas de Gortari nombró a Bartlett secretario de Educación Pública y, en 1992, el PRI lo hizo candidato a la gubernatura de Puebla, donde gobernó sin contrapesos hasta el año de 1999. Con una larga carrera en el sistema PRI-gobierno que inició en 1962, Bartlett fue durante muchos años nuestro villano favorito. Por eso nadie le creyó cuando en 1999 se postuló como precandidato del PRI a la presidencia, exigiéndole a Ernesto Zedillo el fin del dedazo y un proceso interno democrático. Su precampaña fue un fracaso, que culminó con un dócil Bartlett levantándole el brazo al candidato oficial Francisco Labastido Ochoa a cambio de una senaduría. Pero el foxismo le vino bien a Bartlett, pues fue su oportunidad para recrearse en el nacionalismo revolucionario, oponiéndose a la agenda privatizadora del PAN y buscando un acercamiento con la izquierda. En 2003 se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas para armar un frente común contra la reforma eléctrica promovida por Vicente Fox. Eso le permitió lavar cara frente al PRD, pero no borró los episodios oscuros de su biografía. Un par de votos dignos en el Senado no bastaban para borrar cuatro décadas de ejercicio abusivo del poder, fraudes, impunidad y enriquecimiento personal y familiar desde los más altos cargos públicos. O al menos eso creíamos. En 2006 llamó a los priistas a ejercer un voto útil en favor de Andrés Manuel López Obrador para evitar que Felipe Calderón continuara con la política neoliberal emprendida por los gobiernos del PAN y del PRI. Después se enfrascó en un pleito legal con el entonces panista Germán Martínez, quien en una sesión del Consejo General del INE lo acusó de ser artífice del fraude de 1988. Bartlett alegó daño moral, pero la Corte amparó el derecho a la libertad de expresión del representante del PAN. Ni siquiera, ni siquiera en tribunales logró lavar esa mancha en su currículum, pero el litigio lo encarriló a las filas opositoras. En el sexenio calderonista, Bartlett publicó dos libros críticos de la política energética y de la derechización del Estado, El petróleo y Pemex despojo a la nación en el año 2008 y El país a debate en el año 2012. Eso lo acercó a López Obrador, quien maniobró para que el PT lo colocara en su lista nacional de candidatos al Senado. Y en 2012, Bartlett regresó al Senado y a la política con 76 años de edad y convertido en un duro opositor al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto. En 2018, 30 años después del fraude electoral, AMLO lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad, desatando una ola de críticas, cuestionamientos, burlas y revisiones de su pasado priista que culminaron con la investigación periodística que reveló el gran patrimonio acumulado durante sus años como servidor público, el de él, el de sus hijos y el de su pareja con la que tiene 20 años de relación sin llegar a ser oficialmente su concubina. Frente a la polémica, el presidente López Obrador decidió quemar sus naves en defensa de Bartlett y condenar los cuestionamientos a su director de la CFE por ser ataques de la derecha hacia su proyecto transformador y nacionalista. El presidente no considera válido ni genuino que alguien se pregunte si un funcionario con esa trayectoria puede y debe formar parte de la cuarta transformación de la república. Un presidente que habla constantemente del pasado para explicar y justificar el presente ya se olvidó del fraude del 88 y su memoria selectiva ha puesto en graves aprietos a una de las funcionarias claves de su proyecto, nada más y nada menos que la encargada del combate a la corrupción, el gran estandarte de la campaña. Para el López Obradorismo, Bartlett nació en 2012 o en 2018 siendo un antipriista recalcitrante y no el hombre del viejo régimen al que tanto detestaban. Por eso, la Secretaría de la Función Pública solo investigó al nuevo Bartlett y obviamente no encontró ninguna irregularidad en sus funciones como titular de la CFE. Por eso, el mismo día que la sarina anticorrupción era quemada en leña verde para exonerar a Bartlett, el presidente se paraba en una carretera a comer consomé y costilla tatemada en el Comal con la Secretaría de Energía, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y su protegido, Manuel Bartlett, presumiendo la foto en sus redes sociales. La investigación de la Secretaría de la Función Pública pudo haber sido exhaustiva y, en efecto, llegar hasta donde podía llegar con las leyes vigentes. En todo caso, el informe puede ser consultado para que cada quien saque sus propias conclusiones. El problema es que nadie cree en la eterna bondad de Bartlett. El problema es que el presidente decidió ignorar el pasado siniestro de su colaborador. El problema es que, al exonerarlo, la 4T acaba de darle un golpe de credibilidad a su lucha anticorrupción. El problema no es ir meréndira. El problema se llama Manuel Bartlett.